hola cómo están espero que bien como siempre yo acá grabando ya no sé si la quinta o sexta parte ya la verdad estoy medio perdido pero bueno avanzando que eso es lo importante bueno ya hicimos la parte del header tanto izquierdo como derecho hicimos un banner pusimos una fotito de perfil el tema de acerca de hicimos la parte de la experiencia no 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 hicimos hacer acerca de hoy toca hacer la parte de la experiencia que yo lo voy a hacer como listas no ordenadas las listas no ordenadas son las que no tienen número al costado son las que traen una viñeta las listas ordenadas son las que aparecen con los números al costado no tenemos que hacer la experiencia acá donde vamos a colocar los lugares donde hemos trabajado título puesto y demás como esto después se va a completar con el tema del time script yo lo voy a hacer escribiendo de forma tal como que podamos observar cómo va a quedar si cuando sigamos avanzando yo eso lo voy a borrar y voy a dejar solamente para que se autocomplete que es la idea en realidad este proyecto y como es muy parecido voy a seguir haciendo voy a hacer exactamente lo mismo o sea un copy paste de la educación sí es más o menos la misma idea poco más poco menos pero más o menos la misma idea así que avancemos un poco con esto yo ya tengo ejecutado mi mi servidor local donde se puede observar el portfolio como donde lo habíamos dejado entonces lo que me queda por hacer es crear el componente en sí g de global se de componentes y acá ponemos componentes que es la carpeta que yo estoy poniendo todos los componentes barra y el primero de ellos es experiencia entonces enter en teoría este vídeo debería ser bastante rápido cortito a diferencia de los otros así que por eso voy a ver si si pongo los dos módulos uno arriba del otro bien ahí ya se creó el componente ya lo podemos ver acá como experiencia si lo único que tenemos que hacer es agregarlo al portfolio vamos a ap componente punto html y acá lo que voy a agregar es ahí está la experiencia cierro y ya automáticamente me lo completa guardo los cambios con control s se vuelve a compilar y acá me aparece experiencia works está funcionando nos vamos al html de experiencia y yo acá lo que voy a hacer es un div si para empezar mi mi diagrama a través de bootstrap y voy a poner class row para que tome las propiedades de bootstrap y voy a decir lo que voy a darle un h1 para el título que diga experiencia laboral guardo los cambios que van a ver que se empieza a ver acá abajo ahí está experiencia laboral voy a decir voy a decir div div class y acá voy a poner y y y en sí de large 11 de las 12 columnas quiero que me ocupe 11 para que no quede muy apretado con los bordes ustedes lo pueden hacer como quieran no necesariamente lo tienen que hacer exactamente como yo lo estoy haciendo esta es una sola forma de hacerla hay un montón de formas yo opto por esta opción sí pero hay miles de formas de hacerlo y a medida que encuentre detalles los iré acomodando o si después en definitiva hay algo que no me convenza lo borraré y lo volveré a hacer así que eso después después voy a hacer un que es lo que le da el orden a la lista para los que no saben el pool lo que dice que la lista es no ordenada por la abrigatura en inglés no lo voy a decir para no pasar vergüenza pero la u viene de desordenada vendría a ser o no ordenada y la l de list sí y la el li es cada uno de los ítems que va a tener esa lista entonces yo acá le voy a poner no sé trabajo 1 por ejemplo h1 trabajo 1 como para que se diferencie y tenemos que poner los años en los que trabajamos h3 ya más adelante vamos a ver para qué es esto igual no lo va a encontrar así que vamos a cambiarlo para que no ocasione problemas ahí está entonces guardo los cambios para que vean cómo va quedando y tengo trabajo 1 un guión y los años si esto después a través con el css lo vamos a acomodar acá al lado así que no se preocupen por eso y vamos a decirle p lo harén que es para que me complete un párrafo como para tener una idea ahí lo acomode guardo los cambios guardo los cambios y esto debería quedar más así trabajo 1 lo que yo haya trabajado guión los años de tal año a tal año y una descripción de lo que hice para hacer sencillo esto y corto vamos a acomodar esto para que me resulte a mí más sencillo a la vista ahí está ahí está uno abajo del otro ahí está por lo menos a mí me resulta más cómodo así esto lo archivo un poquito para que se vea mejor entonces la idea es que me quede el nombre del trabajo los años y abajo una breve descripción voy a agregarle dos ítems más entonces trabajo 2 y trabajo 3 obviamente esto antes de entregarlo lo voy a modificarlo y acá ya me cargo trabajo 2 y trabajo 3 ahora básicamente lo voy a dejar así como dije previamente esto se tiene que autocompletar solo ahora por cuestiones prácticas y para que se note lo muestro de esta forma sí pero en realidad esto después con tight script se tiene que acomodar solo sí por ahora y para que se vea lo voy a completar acá en el css sí componente experiencia punto componente punto css voy a hacer que el row la etiqueta row la etiqueta dije no la clase perdón la clase voy a hacer que la clase row tengo un padding de 20px guardo los cambios guardo los cambios ven ahí hubo una separación acá de entre entre la e y el margen voy a hacer que la etiqueta div voy a hacer que la etiqueta div tenga el background de color que veníamos usando a 1 de 5 tengo el machete en algún lugar se ve larga guardo los cambios y ya quedó también del mismo color y lo que quiero es que este trabajo 1 guión years quede uno al lado del otro acá le encontré un error me falta un paréntesis a ver acá abro paréntesis abro paréntesis bueno al desarrollo eso no afecta en absoluto pero a mí a la vista me molesta bastante así que ahí lo corregí yo lo que quiero es que queden todos en la misma línea entonces como corrijo eso tanto la etiqueta h1 como la etiqueta h3 que son estas dos etiquetas h1 y h3 quiero que estén en la misma línea y la opción display trae casualmente una opción que dice in line lo que hace es poner ocupar el espacio si solamente de lo que ocupa el texto a ver para que se entienda les voy a mostrar inspeccionar bien si yo me voy a elementos si puedo correr esto para acá sí ahí está bien ven que trabajo ocupa de punta a punta si yo me paro acá ocupa de punta a punta tenemos el guión y guión pasa lo mismo ocupa de punta a punta entonces si yo me voy al css y les pongo online guardo los cambios acá automáticamente el in line lo que hace es que ocupe lo que está escrito ni más ni menos y pueden observar que se acomoda en la misma línea sin que antes estaba uno abajo del otro ahora está en la misma línea me quedo muy cerca del margen izquierdo y yo dejé a propósito una columna sin utilizar recuerden que yo le di un tamaño de 11 columnas 11 columnas no 12 que es el máximo entonces lo que voy a hacer que quizás no sea una buena práctica porque en realidad hay otra forma de hacerlo pero a mí me resulta fácil esto más adelante si se da la oportunidad de hacer el curso de gustar se los mostraré le agregó una columna 11 más 12 guardo los cambios y lo que tiene que hacer es separar como ven acá una separación mucho más grande este que no tiene una columna está pegado al margen solamente está separado los 20 px del padding y acá se nota clarísimo la columna que falta y las 12 restantes también para fines prácticos lo que voy a hacer es crear el otro componente que se llama educación si es todo lo mismo en sí y la carpeta component barra educación esperamos a que se cree el componente esperamos a que se cree el componente y una vez creado y lo agregamos al app components abrimos educación cerramos y guardamos los cambios ya nos aparece acá educación works y yo lo que voy a hacer es directamente copiar y pegar todo porque va a tener más o menos el mismo estilo si el día de mañana antes de entregar el trabajo me arrepiento y lo cambio por otra cosa también se los voy a mostrar pero por ahora el tema de las listas no ordenadas a mí por lo menos para estos dos ítems me gusta bastante o por lo menos me convence fíjense que copié y pegué experiencia laboral no esto lo cambio esto va a ser educación y acá donde dice trabajo voy a poner estudio 1 estudio 2 y estudio 3 la cantidad de años guardo los cambios y fíjense que ya aparece educación estudio y todo lo mismo como es exactamente igual a experiencia laboral en mi portfolio particular no significa que ustedes los tengan que hacer así es solamente una idea nada más lo que voy a hacer es ya que me copia el cs el html me voy a copiar el css vamos copio el componente experiencia componente me voy a educación componente css pego los cambios los guardo y presto muchachos ya lo tengo divino y lo hice en dos minutos en realidad me lo copié en dos minutos esto después se va a ir cambiando obviamente al haberle agregado las columnas es responsive va a seguir manteniendo la estructura de que 11 columnas si yo lo chico fíjense que se acomoda y puedo seguir viéndolo pero bueno por ahora es lo que tenemos estoy renegando con el tema de las skills y los gráficos circulares así que ni bien tenga algo por supuesto se los voy a mostrar y cualquier sugerencia es más que bienvenida así que muchísimas gracias por comentar por darle me gusta y todos los los mensajes que me dejan yo la verdad me tomo la molestia de leerlos uno por uno la molestia no me tomo el tiempo en realidad de leerlos uno por uno no es ninguna molestia les voy a dejar en abajo del vídeo un link porque me han llegado algunos comentarios en vídeos anteriores que estaban trabados en alguna opción y algo y si bien desde mi humilde un millón puedo llegar a ayudarlos con algo la verdad mucho más que contento así que les dejo un link donde van a poder cargar el formulario perdón es un formulario van a poder cargar el proyecto en el caso que quieran una captura de pantalla con el error que les dé me lo envían y yo con mucho gusto lo miro y lo contesto así que sin ningún tipo de compromiso los espero los leo como siempre les digo compartan porque la verdad es es hiper colaborativo todo esto pongan me gusta comentarios sigan haciendo fuerza por el tema del curso de bootstrap lo poco o mucho que pueda llegar a saber la verdad que que no me molesta en compartirlo todo lo contrario y bueno si llegaron hasta acá les hiper agradezco un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau